Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en Ti Sin condición y de corazón, yo confío en Ti Digámosle a Jesús que confiamos en Él Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Aún sin ver y sin entender Aún sin ver, sin entender, yo confío en Ti Sin condición y de corazón, yo confío en Ti Levanta tu voz para cantarle a Jesús, confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Aún sin ver, sin entender, yo confío en Ti Sin condición y de corazón, yo confío en Ti Dice la palabra de Dios, que el que confía en el Señor No quedará defraudado Confía en el Señor Nos dicen su palabra en Primera de Pedro Dejen todos sus afanes y preocupaciones en manos del Señor Que Él se interesa por ustedes Dios se interesa por Ti Dios conoce tu corazón Dios sabe lo que Tú anhelas, lo que Tú deseas Lo que Tú necesitas Simplemente dile al Señor Confío en Ti Confío en Ti, me abandono en Ti Me pongo en Tus manos Con lo que estoy viviendo Con las circunstancias que están pasando actualmente en mi vida Desde esta realidad Te digo, confío en Ti, Señor Confío en Ti, Señor Confío en Ti, Jesús Digámosle al Señor Jesús, yo confío en Ti Confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Aún sin ver y sin entender Aún sin ver, sin entender Yo confío en Ti Sin condición y de corazón Yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Aún sin ver, sin entender Yo confío en Ti Sin condición y de corazón Yo confío en Ti Quiero invitarte a que coloques la mano en tu corazón Coloque la mano en tu corazón Confía en el Señor Dile a Jesús, yo confío en Ti, Señor Yo confío en Ti, Jesús Díselo con tus palabras Abre tus labios Díselo al Señor, Él está aquí Díselo, exprésaselo Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Jesús, yo confío en Ti Yo confío en ti, yo confío en ti, mi Jesús Yo confío en ti, confío, yo confío en ti Con mi corazón, sin reservas, sin condiciones Aún sin ver, sin entender, Jesús, yo confío en ti, Señor Yo confío en ti, Jesús Jesús